Un videito, vamos Carly que sexy Nuestras modelos Visten de Silhouette Boutique en Atorrey Con teléfono 787-751-0814 Bueno y ahora si, vamos a saber Quien de los chicos se gana los 200 dólares Gracias a Noob IBC Institute Demuestra de qué estás hecho Muchachos, los tres son unos caballotes Pero uno sacó un poquito más de puntuación que el otro ¿Está bien? Vamos a seguir para adelante, vamos a seguir metiendo manos Pero el ganador, el que sacó más puntos En el Facebook de Telemundo Fue con un 57% Arian Velázquez Arian, felicidades, se llevó 200 dólares Muchas felicidades Y ahora si, nos vamos con el carrito de compra Dímelo J.D. Herrera Gracias a nuestra buena gente de Supermercado Selecto Y seguimos con el concurso Mujer, empodérate con Selectos En el mes de marzo Oye, me mira Esta noche El carrito de Supermercado Selecto Está lleno de productos de marca Selectos Y Horsum Horsum tiene desde pan Donita, galletas Y una gran variedad de productos Mira, lleva más de 60 años sirviendo el pan número uno En Puerto Rico Y recuerda participar, mira Para ganar con Selectos Que podría ganar hasta 3 mil dólares En Mira, tenemos Gift Card Tenemos en Supermercado Selecto Hasta 35 Gift Card Así que tenemos un montón de premios En Supermercado Selectos Y es bien fácil participar Alex Solo tienes que comprar dos productos O más de las marcas participantes Y puedes buscar todas las reglas En SelectosPR.com Mira, el pan Horsum Ese es el de Puerto Rico De toda la vida Pan Horsum Ese es el de siempre Ese es el de toda la vida Y saludo a la gran familia de Horsum De Selectos Saludo a la gente de Horsum La gran familia A Ivete A toda la familia de allá de Horsum Tengo a Rafael Rafael se quiere llevar el carrito repleto De productos Horsum Y de productos Selectos ¿De qué pueblo, Rafael? De Morovi, pero vivo en Corozal De Morovi, pero vivo en Corozal Mi amigo, a la cuenta de tres A la una A la dos Rafael Que se pare aquí en el medio ¿Está bien, pa? Ok A la una A la una Ten cuidado que no se vaya a pasar por el otro lado Solamente te quedas ahí ¿Está bien, ok? A la una A la dos Y a las tres Rafael, dale Va bien Creo que Rafael se lo va a llevar Creo que Rafael ¡No! Muy lejos Muy lejos Gracias Rafael Próximo participante Lo que es Viene por ahí María 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 de qué pueblo De San Juan María 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 Llévate toda esta compra Para allá Para San Juan ¿Está bien? María 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 La cuenta de tres María María la una María suave María tiene algo para ti Rico, rico Bien atractivo Ok, María a la una A las dos Y a las tres Va bien María Va bien María Va bien María ¡Ay! 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 ¡No! Se quedó sin gasolina María Por ahí viene Lourdes Y Lourdes Venga para acá Lourdes Lourdes de dónde De Caguas Lourdes Llévate el carrito de compra Para allá para Caguas Mi amor ¿Está bien? ¿Con quién tú andas por ahí? ¿Con los nenes? ¿Con el corillo nene? Vamos para allá Dale mi amor Lourdes Medio pocillo que llegue aquí Mi amor Mírame aquí ¿Está bien más? A la cuenta de tres Dale Lourdes Voy a ti A la una A las dos Y a las tres Dale Lourdes Va bien 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 ¡Se lo llevó Zona! ¡Se lo llevó Zona! ¡Se lo llevó Zona! ¡Se lo llevó! ¡Que venga los nenes! ¡Que venga los nenes! ¡Que venga los nenes! Lourdes ¿Con quién tú andas por ahí Lourdes? Con mi esposo Mi mamá Mi papá Y mi hija ¡Qué bueno! Viniste a jugar Viniste a pasarla bien ¡Sí! ¡Qué bueno! Traiga a los nenes para acá Vente para acá Lourdes Mira por ahí Viene el combo de Lourdes Ellos son tus hijos Mi hija Tu nena Tú habías venido allá a jugar No habías podido participar ¿Verdad? Sí Había participado Pero no había ganado ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ella Mira, mira, mira Qué linda Mira, me gustan tus moños Se llevaron todas esas compras Para allá Gracias a nuestra buena gente De supermercados selectos Y gracias a Horson Así que Lourdes Habías venido No habías ganado Llegaste otra vez Lo intentaste Y ganaste Soy Muchas felicidades Lourdes Gracias por haber estado con nosotros Gracias Nosotros Nos vemos mañana Dios me lo bendiga a todos Buenas noches Lo próximo ¡Examplon!